¡Hola bonitas! ¿Cómo están? Otra vez un gusto saludarles. Esta vez nos vamos a saltar un poquito más de las extensiones de pestañas a el rizado de pestañas, el lash lifting. Ahorita no me voy a profundizar tanto en las diferencias del rizado contra el lash lifting o el apartamento de pestañas. Ahorita solamente les voy a hacer una reseña de cómo es este producto por dentro, el J.D.N.I.S. Yo ya lo trabajé, me pareció bien, me pareció bueno, pero el tema del adhesivo para alzarlos y adherirlos al pad, eso fue lo que a mí no me encantó tanto. Entonces vamos a empezar, pues es esta cajita, porque hay otra cajita que aquí es color azul, pero aguas con ese, ese no es rizado, ese es planchado de ceja. Entonces vamos a abrirlo. ¿Qué va a traer por dentro tu kit? Va a traer un instructivo de J.D.N.I.S. Cómo es que se utiliza, datos que se tienen que tomar en cuenta antes de hacerlo, cómo hacerlo. No porque venga aquí, quiera decir que yo les estoy diciendo que lo hagan así. Hay cursos con profesionales que están bien preparados para hacer este tipo de procedimientos, ¿vale? Pero trae su instructivo. Ahora, ¿qué va a traer más? Trae unas esponjas, bueno, trae una esponja. Son dos esponjitas. Trae sus rulos. Aquí están. Son de este tipo de rulos. Son de este tipo de rulos trae. Tiene por colores, o sea, que sea, que sea por medida. Ahorita les voy a poner aquí un... los comparativos de las... y de los tamaños de los grosores que trae es para que tú hagas tu reza está duro no no son no son suaves si está durito el material entonces aquí pueden ver los diferentes grosores que se tiene creo que aquí no se alcanza a apreciar tanto lo voy a voltear un poco a ver si así así se ve así son las medidas que vienen son como una agujeta por así decirlo se siente la textura así y así es como vienen estos trae sus geles trae su adhesivo este yo no lo probé yo probé otro que es un tubito pero este yo no lo probé realmente desconozco cómo se trabaje con con este adhesivo yo trabajé con otro en otro tutorial se los voy a poner trae su gel ondulante su neutralizante y trae su reestructurante vale y para levantar trae este tipo de palitos para levantar son dos cuatro seis ocho son diez son diez palitos y pues eso es todo así viene el el ashe lifting de rizado de ceja se llama jade de j denis y también les iba a hacer algo bien importante todos estos son de 8 gramos todos estos geles son de 8 gramos para que lo tomen en cuenta no es un producto grande entonces si es un poco más reducido para que ustedes tomen en cuenta el tamaño este este kit anda desde 180 hasta 250 lo andas encontrando este 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 kit vale muy bien señoritas eso es todo de mi parte muchas gracias y adiós gracias por ver el video ¡Suscríbete!